...información en vivo desde la provincia de Trujillo. A esta hora de la mañana nos estamos ubicando exactamente en el mercado Larmelinda. ¿Qué es lo que ha pasado, Karina? Esta vez la víctima ha sido una adulta mayor que se ha visto envuelto en este abuso por parte de tres ciudadanos de nacionalidad venezolana. La han golpeado, lo han agarrado a golpes porque estos tres ciudadanos querían ocupar su pequeño espacio donde ella vende salchipollos. De acuerdo a la información que nos estaban brindando también algunos de los comerciantes del mercado Larmelinda indicaron de que, bueno, en un primer momento esto inició con una discusión en donde estos tres sujetos extranjeros le reclamaban a la adulta mayor y le insistían que deje ese espacio porque ellos querían cuadrar su uso en mototaxis en este lugar. Ante eso, la adulta mayor ha puesto resistencia y es ahí donde estos tres ciudadanos extranjeros se han ido a los golpes. Tenemos ahí las imágenes que, bueno, uno de los ciudadanos comerciantes grabó cuando estaba ocurriendo esta golpiza contra esta madre de familia y se observa, Karina, como estos tres sujetos no golpean a la adulta mayor y ella también en el afán de poder defenderse no podía contraer estos tres sujetos y, bueno, pidió ayuda, pidió ayuda para que pueda ser socorrida. Inmediatamente se puede observar también en las imágenes como uno de los comerciantes va a su ayuda, sin embargo, también es golpeado por uno de estos sujetos. A través de exitosa, Karina, hemos nosotros gestionado también con la Policía Nacional para que esto no quede impune, para que puedan identificar a estos tres sujetos y, posteriormente, sean expulsados ahora ya con esta nueva normativa del gobierno peruano. Sin embargo, para el día de hoy mencionarte, Karina, que estaba, bueno, ya programado un operativo. Yo me estoy encontrando aquí en el Mercado Larmelina. Sin embargo, la policía está brillando por su ausencia. Aquí muchos de los comerciantes tienen miedo de declarar. ¿Por qué? Porque son amenazados. Aquí e incluso mencionarte, Karina, que aquí los dueños de stand del Mercado Larmelina tienen que pagar inclusive cupos extorsivos. Se ha identificado ya en este mismo centro de abastos a más de diez bandas criminales, en su mayoría de ciudadanos extranjeros, quienes cobran cupos aquí a los comerciantes para que los dejen trabajar en paz o si no son dinamitados sus negocios. Es terrible la situación que se viene viviendo, Karina. Yo me encuentro aquí en el Mercado Larmelina y hasta la fecha este operativo que estaba ya programado para el día de hoy a las once de la mañana. No, no se tiene ninguna respuesta por parte de la Policía Nacional. Se esperaba que puedan retirar a todos estos ciudadanos, ¿no? Quienes vienen desarrollando estos atentados contra los mismos peruanos que inclusive, ¿no? Ahí se ven las imágenes, Karina, cómo la golpean a esta adulta mayor. Estamos hablando de trece sujetos de nacionalidad venezolana que, como la adulta mayor puso resistencia, no le quería ceder el pequeño espacio donde vendía su salchipollo, se fueron a los golpes, Karina. ¡Gracias!